Quiero agradecerles por estar presente en este evento, este sencillo evento que hemos organizado como Dirección Regional de Educación de Apurímac. Como se verá más adelante en la resolución de reconocimiento y agradecimiento, hemos querido coberturar todos los eventos y actividades que se han desarrollado y que tienen renombre inclusive a nivel internacional y por supuesto nacional y también, por qué no decir, a nivel regional, que también hemos considerado. Para nosotros, como gobierno regional y Dirección Regional de Educación, es un gusto nuevamente tener esta reunión, esta actividad importante que es la premiación a docentes exitosos 2017. Por acá, de repente, a uno de los compañeros del Sindicato de Docentes Regional, desde 2015 hemos ido, por ejemplo, a la ciudad de Lima, con ellos mismos, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Congreso de la República de la Comisión de Educación, a sustentar, por ejemplo, temas referidos al desarrollo magisterial, expedientes bien fundados relacionados al aumento del régimen. Y entonces nos ha dado esa orden, ¿no?, de intrusar el tema magisterial a través de gestiones, solicitudes, experiencias, etcétera. Ya estamos en esa tarea. Y el día más estamos viajando nuevamente a la ciudad de Lima, entrevistándonos con autoridades del MEF, porque igualmente hay una prohibición de usar los saldos para pagos de sentencias judiciales. Necesitamos que el Ministerio de Economía y Finanzas abra ese candado. Entonces, es un nuevo trabajo en el tema magisterial y fue una indicación del gobernador tener un espacio al finalizar el año, de celebrar, de festejar, de premiar, de felicitar a nuestros docentes que hayan tenido algún trabajo meritorio durante el año en relación a experiencias, evaluación censada, ganadores de muchas cosas, como Dirección Regional de Educación, como gobierno regional, como mujeres, necesitamos trabajar también pensando en eso. Que no puede haber cambios en nuestra educación si no trabajamos con los docentes. No puede haber cambios en nuestra educación si los docentes no son el corazón del sistema. Entonces, a ustedes, colegas, felicitarles por haber hecho este trabajo por nuestra región. Nuestra región queda en bien gracias a ustedes. Pero también en nuestro papel es también monitorear el control. Y segundo, felicitarles a cada uno de ustedes, a sus directores, a sus colegas, porque todo lo que logramos no hacemos solitos. Siempre hay la participación también de los otros actores. A los padres de familia, a los estudiantes que han trabajado para tener nosotros logros educativos en nuestra región, a Turimán. Logros en la evaluación censada, logros en estos concursos que organiza el Ministerio de Educación y que muchos docentes que están acá presentes han ocupado o el tercer lugar, o el segundo, o el primero. Felicitaciones, colegas, logros destacados en la evaluación censada de estudiantes del 16, segundo grado de primaria, matemática y comprensión lectora a nivel regional. Por abancay. Profesora Cintia Pagliaba Chipana, de la institución educativa Auroba de Esteja, Miriam Enciso Quilla, de la institución educativa 54078. Por Antalamba, profesor Leóncio Moscoso Cosco. Por institución educativa 55007, profesor Adrián Torres Álvarez. Por institución educativa 54298, Micaela Bastidas. Profesora Verónica Aguilar Cutipa. Y por Juan Garama, Reina Pérez Pacheco. De la institución educativa 084. De la institución educativa 54261, de Antabam, Lucío, Ortiz, Reynoso. Para la institución de Estaturas y Deportes de 299, José Pardo. De la institución de Estaturas, César, en grado, profesora, Betty Sánchez, Viena. Y por buen caramba, profesor, Ederf, Arias Almites. De la institución de Estaturas y Deportes de 299, José Pardo. Sonores de Eulaes en 2016, de Torda. De la institución de Estaturas y Deportes de 299, José Pardo. De la institución de Estaturas y Deportes de 299, por Cota Andas. Profesor, Lenin Leonid Portugal Quiste. De la institución de Estaturas y Deportes de 299, de Torda. De la institución de Estaturas y Deportes de 299, de Torda. De la institución de Estaturas y Deportes de 299, de Torda. ¡Gracias! 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 Bedia Molina, de la institución educativa José María Lleras. Por chancheros, profesor John Robert Palomino Capulian, de la institución educativa José María Flores, de la institución educativa Daniel Alcines Carrión. Por antalamba, profesor Oscar Bravo Carvajal. Son profesores de la S-2016, segundo grado de secundaria matemática. Felicitaciones a los profesores destacados de la S-2016, segundo grado de profesor Alex Coeliza Ufano. De la institución educativa Ayahuay. Por Aymarales, profesor Ignacio Prada Guamaní. De la institución educativa Libertadores de América de Calorra. Por chancheros, profesor Marcelino Gutiérrez Taxi. De la institución educativa José María Lleras. Por Cotabambas. Profesor Fidel Rodolfo Casani Cusiatau. Charito Rosario Valenzuela Peña. De la institución educativa José María Lleras. Son profesores de los profesores destacados de la S-2016, segundo grado de secundaria comprensión lectora. Así como también los PIN o las OLATERAS de maestro exitoso. eventos nacionales y regionales logren significativos avances. Logros destacados en la S-2016, segundo grado de secundaria, historia, geografía y economía. Por Abancay, profesora Catarina Riofier Moriano Peralta. Por Antahuaylas, profesora Elisabeth Flores Guzmán. Por Antavamba, profesor Paredón Félix Vera. De la institución educativa Año Guay. Por Aymades, profesora Claudia Soto Merma. De la institución educativa El Camino de Herencias Ceballos. Por Chucheros, profesora o profesor Heráclito Constantino Molina Canchaya. De la institución educativa. De la institución educativa. Yo creo que sí. De la institución educativa. ¡Oh! A los docentes que han desarrollado la guerra eficiente en la décima cuarta Olimpiada Nacional Escolar de Matemática Etapa Nacional Edi Dalmigo de Luchegaray Tomás Bautista Pulo Malva Premios de libro Medalla de Bronce El oro, Pinser Caña Muñoz Premios de libro Medalla de Bronce Edwin Félix Huelcho Premios de libro Medalla de Bronce del Colegio de Alto Revolvimiento de Curíbar Merecido reconocimiento a estos maestros exitosos Profesor Sandro Magina Flores Que logró el segundo puesto en la categoría C de Yuno Palones de la institución de la institución de la actitud de Raúl Aya de la Torre de Chincheros Logros significativos en el año 2017 En esta ocasión Profesores, que han participado hoy A los que atorben el puesto regional a través de la dirección regional de la educación de Pulima A los maestros exitosos en esta ocasión de los Juegos Flores y Flores Nacionales 2017 A los docentes que han desarrollado un labor eficiente en la mejora de los aprendizajes a través del Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Aguilar José María Aguilar 2017 Etapa Nacional Carmen Ramírez Directora de la OJEL La IMAES Profesor Para esa entrega En su reto conocimiento Al profesor Fidelio César Jerebas Vivanco Que ganó el primer puesto En este Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Aguilar 2017 El primer reposimiento Que otorbe el puesto regional a través de la dirección regional de la educación de Pulima A la profesora Jaref Quispe Gutiérrez Que ganó por el proyecto de Luz Guisara con planos medicinales De la institución educativa que ha generado el seminario de Andahuayas Haciendo la resolución Julio 1435 2017 Crea Dice Transcribir La presente resolución A los interesados A instancias administrativas Transpectivas Para su reconocimiento De acciones De ley El concurso Educativo Ambiental Construyendo Un desarrollo sostenible Desde la escuela 2017 En su etapa nacional Gracias 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 A los profesores que ganaron en el pleno Fundación Manuel Antonio D'Amata D'Amata 2016 A los profesores que ganaron en el pleno Fundación Manuel D'Amata 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 D'Am el Regional de Educación de Apurímac, Apurímac a los maestros exitosos, todos los especialistas de la dirección regional de Educación de Apurímac para que haga entrega de este reconocimiento al profesor Antonio Roda Santay, quien obtuvo el grado de maestro en el presente año. Condecorado con las Palmas Magisteriales 2017. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.